¿Qué es una relación kármica? Una relación en donde dos personas se encuentran y viven una relación kármica. Una relación kármica no es una relación de castigo, o sea, si vos interpretas mal el karma y lo entendés como castigo, puede ser que creas que una relación kármica es alguien que viene a castigarte, o es el karma en el sentido de que vos hiciste algo malo en el pasado, entonces esta persona que está en el momento presente en tu vida viene a joderte, a castigarte o por algún tipo de venganza. Más bien karma es aprendizaje, es lo que está pendiente. Entonces de pronto en este momento de tu vida, ahora, de acuerdo a tu nivel de conciencia, de vibración, atraes una determinada persona y empezás a tener una relación y esa relación no ocurre porque sí, o de casualidad o por una cuestión de capricho. Vos atraes a un determinado tipo de persona energéticamente de la cual podés aprender y a la cual vos le podés enseñar. Entonces la relación empieza con mucha fuerza, por ejemplo, muy pasional, mucha conexión, y se dan unos cuantos fenómenos que suelen a las personas hacernos sentir que estamos viviendo algo especial, y de hecho lo estamos, porque estamos viviendo una relación en un principio muy poderosa. Por ejemplo, actividad sexual fantástica, mucha conexión, transmisión de pensamiento, telepatía, y todas esas cosas que nos llaman mucho la atención y entendemos que estamos en una relación poderosa. Ahora, esa relación poderosa al poco tiempo se transforma en otra cosa. Supongamos que se transforma en una relación donde la persona, yo no me di cuenta antes, vibra en las carencias, me causa daño, va, viene, me dice una cosa, después hace otra, no me escucha, no me dedica tiempo, me maltrata, y yo sigo de manera incondicional insistiendo, y la persona me hace lo mismo, y entonces ya estoy en una relación tóxica. Y un día me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué significa relación kármica? Y significa que todo esto que te está pasando con esta persona tiene un sentido de aprendizaje. Esta persona no apareció por casualidad a tu vida, ni apareció para castigarte, aunque parece que te hizo daño, ¿no? Sino que viene a tu vida para enseñarte una lección, para enseñarte sobre vos mismo. Esa persona es un espejo de vos mismo, es un espejo de tu luz y de tu oscuridad. Entonces, en un caso así, hay que trabajar el perdón, hay que trabajar el empoderamiento, hay que trabajar la inteligencia emocional, hay que aprender a conocerse uno mismo, cuáles son las carencias, porque mis carencias en el amor me hicieron elegir a esta persona, y me hicieron ponerme de manera incondicional, sujeto a una persona que me está jodiendo la vida todos los días. Entonces, la manera de amar mía no es la manera correcta, si yo soy incondicional de una persona que me jode la vida todo el tiempo. Entonces, yo diría que, a ver si está bien expresado, ¿no? Todo esto que me pasa, gracias a todo este tipo de relación y todo esto que ha pasado, me lleva a trabajar quizá por primera vez en mí mismo o en mí misma. Porque si no, no lo trabajaría esto, si no, seguiría vibrando en la carencia, atrayendo a personas iguales, a hacerme incondicional de personas que yo en realidad no estoy conociendo en profundidad, que son personas, supongamos, que me maltratan, que tienen conducta tóxica, y yo seguiría justificando todo en el nombre del amor. Entonces, todo ese aprendizaje lo hago porque alguien vino a este plano hoy, se conectó conmigo, me generó este tipo de relación y yo puedo despertar y verlo. Y lo mismo vos respecto de la persona, ¿no? Supongamos que vos actuaste así, ¿no? Vos estás actuando de manera amorosa, de manera de contener, de comprender a la persona, y la persona no hace caso a nada, y te maltrata y se va, supongamos. Bueno, vos ahí le diste una oportunidad para que la persona haga las cosas de otra manera y se ponga a trabajar, ¿no? ¿Se ponga a trabajar en qué? ¿Y por qué me va mal en las relaciones de amor? ¿Por qué le hago esto mismo a todas las mujeres o a todos los hombres con los que estuve en la vida? ¿Por qué sigo haciendo lo mismo? ¿Por qué no me funcionan las relaciones? Entonces, ahí la otra persona tiene la posibilidad de hacer su aprendizaje kármico. Entonces, esto es una relación kármica. Para mí, todo lo que acontece en la realidad es kármico. Todo está generado por un karma, por nuestro nivel de conciencia, de vibración. Toda la realidad es una proyección de nosotros mismos. Pero bueno, ahí ya nos vamos un poco, no es que nos vamos de tema, pero el foco lo quería poner acá. Entonces, una relación kármica, que es la que vive muchísima gente que consulta el tarot, los brujos, los rituales, me consulta a mí, consulta uno a otro. Es el tipo de relación que están viviendo muchísimas personas y lo que hay que hacer es intentar decodificar cuál es el aprendizaje que tengo que hacer. Porque si no entendemos el aprendizaje que tenemos que hacer, seguimos repitiendo la misma historia. Lo mismo, ¿no? Si no es con uno, es con otro. Y si no es con ese otro, con ese otro que está por venir o con ese otro que vendrá. Es lo mismo. Porque nos falta aprendizaje. Y seguimos vibrando en la carencia. Y esa persona, que yo entiendo, ¿no? Rodrigo, discúlpeme, pero hace falta que uno tenga que pasar por ese sufrimiento y que al final una persona venga a tu vida, te enamore, todo sea fantástico, después te joda la vida, se va. ¿Hace falta pasar por todo eso para aprender? No, pero es la forma que elegimos los seres humanos porque no nos damos cuenta. Porque yo te lo explico acá, ahora, en cinco minutos, y vos vas a decir, sí, Rodrigo, todo bien, todo muy bonito, pero ese hombre es el amor de mi vida, es mi llama gemela, es esto, es lo otro. Sí, claro, pero ese hombre es un narcisista, psicópata, y te bajó de la vida hasta el último día de vida. Porque no lo aprendemos fácil. Porque estas cosas no se aprenden fáciles. El perdón no se aprende fácil, la inteligencia emocional no se desarrolla de una manera fácil. Generalmente tienen que aparecer obstáculos, tienen que aparecer problemas sobre los que trabajamos, sobre los que hacemos un aprendizaje espiritual. Porque todo esto de lo que hablo es un aprendizaje espiritual. Sobre nosotros mismos, sobre quiénes somos, a dónde vamos, qué nos hace bien, qué no nos hace bien. Entonces, en estos seis minutos yo pretendí explicar relaciones kármicas, que es el tipo de relación en la cual, por lo menos una vez en la vida, estamos, y sobre la que muchísima gente pregunta todos los días, catalogándolas como relaciones de amor de llamas gemelas, fantásticas, maravillosas. O sea, no estás en una relación kármica, estás en una relación kármica realmente. Por supuesto que una relación de llamas gemelas es también obra o producto del karma, pero estoy intentando explicar las cosas de una manera que se puedan entender, simples.